Bien, acá precisamente hay una seguidora que iba en la misma dirección, cómo nos adaptamos. Para adaptarse, primero hay que, se me ocurre, tener un estado de conciencia general. Y no se advierte eso. Vos sabés que, de cierta manera, sí se advierte. Yo considero que nosotros, sin llegar a tener una fuente informativa adecuada, orientativa más que informativa, sí estamos percibiendo algo. Esto es algo masivo, general. Por algo, y por alguna razón, están proliferando los grupos espirituales. Por alguna razón, hay tanta gente que está volcándose, por ejemplo, a las terapias naturales, holísticas, complementarias. Porque, de alguna manera, hay un sentimiento interno, subconsciente totalmente, algunos lo hacen consciente, pero generalmente es subconsciente, que nos está indicando que a algo nuevo tenemos que adaptarnos. Muy bien. Henry, permíteme, de pronto, una imagen totalmente vulgar, pero cuando alguien cambia la milanesa con fritas por la verdura, no está haciendo simplemente un cambio de plato. Está adquiriendo como una cultura, o sea, pretende la búsqueda u orientarse hacia otros espacios. En la alimentación están pasando cuestiones también complejas y que pueden llegar a determinar también cambios en el comportamiento. ¿Sabes que yo hace tiempo que me dedico también a impartir algunos tipos de terapias, sobre todo desde la psicología transpersonal, y cada vez más veo pacientes que se acercan con problemas nuevos. Pero nuevos en el sentido de que van a la cura del médico y los métodos diagnósticos no llegan a dar con el punto adecuado. Y aquí sí estamos viendo que el tipo de alimentación ya no se sostiene. ¿A qué me refiero con que ya no se sostiene? De alguna manera, estos nuevos cambios electromagnéticos, vibratorios, planetarios, nos están invitando, y cuando digo invitando, lo pongo entre comillas, porque en caso de no aceptar la invitación hay consecuencias, nos están invitando a generar cambios también en la alimentación. La carga de químicos, por ejemplo, que vemos en muchos de los alimentos, el otro día escuchaba en un programa agrario que aquellas frutas y verduras que nosotros consumimos tienen más de 50 elementos tóxicos justamente por los pesticidas. Fíjate cómo estamos alimentándonos. Si nosotros no generamos un cambio en lo práctico, hacia lo natural, por ejemplo, empezamos a tener todo tipo de patologías, desde alergias dérmicas, problemas respiratorios, ha proliferado y siguen proliferando justamente los problemas emocionales asociados a cierto tipo de patologías como depresiones, depresiones invernales, síndrome de fatiga crónica, ataques de pánico. Todos estos fenómenos, que en sí son patologías muy bien estudiadas, están proliferando. Y hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que en los últimos años ha aumentado un 1.200% la cantidad de casos. Esto también estaba profetizado por los mayas. Que estos tipos de cambios se van a generar en nosotros cambios internos que nos están invitando a adaptarnos. Bien, hay otro aspecto que tú has abordado desde hace bastante tiempo y tiene que ver con el control mental. Uno debería estar en perfecta armonía, en equilibrio, como para asumir estos desafíos. El control mental, tan mentado, ¿es posible con algunas prácticas cotidianas? ¿Es como salir a caminar 30 minutos para que nos haga bien? Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque considero que cualquier práctica que uno haga va a generar en nosotros un acostumbramiento. Y volvemos a despegar el tema de lo místico y de lo esotérico. Nosotros consideramos que hay suficientes estudios para indicar de cómo nosotros podemos generar cambios en nuestra mentalidad, en nuestro comportamiento, en nuestro nivel de concentración. Y aquí ya muchos científicos han determinado también que nuestro pensamiento tiene algún tipo de incidencia en el entorno. Ya sea mínimo. Hay científicos que dicen que inclusive pueden generar cambios hasta en la materia. Esto tiene que ver con la física cuántica. Aquello de la... perdoname si es una ignorancia de mi parte, pero lo que a veces se menciona como la buena o mala vibra, digamos. Exacto. Es que justamente nosotros cuando percibimos a alguien o percibimos una situación, lo que estamos percibiendo es una frecuencia. La ciencia nos dice que si hay una frecuencia igual a otra, pueden ser armónicas y pueden entrar en resonancia. Así que el pensamiento negativo de una persona te influye, claramente. Te puede influir. Obviamente nosotros somos responsables de nuestra propia vibración. De escudarnos o no. Exactamente. Nadie puede hacernos ningún tipo de daño o incidencia si nosotros no lo permitimos. Pero sí, nosotros estamos expuestos a cambios vibracionales diferentes. Y si no generamos una elevación de nuestra frecuencia vibratoria, que esto se puede medir, inclusive los campos electromagnéticos que nos rodean se pueden fotografiar, filmar, modificar. El aura, digamos. Lo que normalmente se llamaba el aura o se llama el aura, también se puede determinar en ese campo vibratorio electromagnético o aura que cierto tipo de frecuencias pueden estar indicando algún tipo de patología en nuestro cuerpo físico hasta con dos años de anticipación cuando no hay ningún tipo de síntoma físico todavía. Fíjate cuán vibratorios somos nosotros. Claro. Bueno, finalmente, Henry, hay margen para ser optimistas o pesimistas, ya que estamos en esto del control mental y de también tener una actitud hacia la vida, porque de eso se trata. Uno puede quedarse esperando lo peor o provocar que suceda lo mejor. Y va a depender de nosotros. Fíjate que hay una teoría que anda ahí en la vuelta que es la profecía autocumplida. Que todo indica que esto que se está hablando en el año 2012 se va a cumplir siempre y cuando nosotros hagamos algo para cumplirla. Claro. Y cumplirla significa o hacer algo en un sentido o en otro, totalmente opuesto. Ser autodestructivos o construir un tiempo nuevo. Ni más ni menos que eso. Creo que aquí lo fundamental es la información. Por supuesto que soy optimista. Soy tan optimista que digo que en los próximos años nosotros vamos a asistir a cambios realmente espectaculares, buenísimos, que son, considero, también necesarios para reordenar la estructura social y económica mundial y hasta religiosa, considero. Eso del cambio de la polaridad que también se ha mencionado con insistencia, es algo que hoy tú habías mencionado como los aspectos electromagnéticos de las tormentas solares. Exacto. Hay muchas corrientes místicas que dicen que habría en el futuro algún tipo de cambio de los polos. Para esos grupos el cambio es casi que como que la Tierra se daría vuelta. En este sentido considero que podría haber un cambio electromagnético en los polos, pero tiene que ver ni más ni menos con el comportamiento solar. Fíjate que si siguen en forma continua estas tormentas solares, evidentemente van a generar cambios tales que en cierto momento pueden generar la inversión de polaridad, pero magnética simplemente. Eso generaría a nivel consecuencia, bueno, un cambio importante a nivel tecnología, ni más ni menos. Ni qué hablar. En la naturaleza, en los animales que se guían justamente por estos campos magnéticos estables. Una tecnología que domina nuestras vidas, con la que estamos a diario. Y allí también me gustaría un apunte final respecto a eso, ¿no? Cómo influyen los equipos que nos rodean en cada ámbito, en el laboral y en el familiar o en el del hogar. Estamos permanentemente rodeados. Estamos totalmente rodeados. Y fíjate que eso está incidiendo también en nuestro campo electromagnético estable. Así como la Tierra tiene su campo de protección, nosotros a nivel individual también tenemos nuestro campo de protección. Y si estamos sometidos constantemente a una tecnología que tiene una frecuencia magnética sobre nosotros, esto genera enfermedades nuevas también, ¿no? O por lo menos la proliferación de algunas enfermedades ya conocidas. Pero de todas maneras, considero que nosotros estamos también mutando. Nuestro sistema inmunológico es excelente, pero es de las cosas más perfectas que hay en la naturaleza. Y a pesar de ese bombardeo anómalo, seguimos adelante. Y hay una doctora genetista, Berrenda Fox, de la Universidad del Monte Yasta, en California, que nos está diciendo y viene demostrando hace años que nosotros estamos mutando inclusive a nivel ADN. Esos cambios, esas nuevas hélices en nuestro ADN, que según ella, fíjate Daniel, que culminaría en este año o en el próximo, esa mutación en nuestro ADN. Ese cambio en nuestro ADN, según ella, genera nuevas capacidades, entre ellas telepatía, capacidades psíquicas. Bien, y después están esas observaciones que uno hace, ¿no? Cuando sale a la calle y dice, hoy el sol está picando distinto, pica de otra manera, pica fuerte, bueno, también tendrá que ver con esto, ¿no? Sin duda. Que es la fenomenal actividad solar que se está desarrollando en estos tiempos. Henry, sí, un gran gusto y te esperamos pronto por acá. Bueno, con mucho gusto estaré por acá cuando lo necesiten.